El presidente de México, Manuel López Obrador, ha dado una entrevista en la que ha cuestionado el modelo Bukele y ha dicho que este no funciona. Yo le pregunto a ustedes qué opinan. El presidente Anlo, quien ha hablado mucho de que hablar con su polémico abrazos no balazos, dice que no se puede enfrentar el mal con el mal, como si estuviera mal hacer justicia. Aunque se burlen, voy a seguir diciendo abrazos, no balazos. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces no hay la fuerza. No son los robocots. No. No. Aquí hay violencia que necesitamos acabarla, pero no, no con la ley del talión. No, como quieren los conservadores. Diente por diente, ojo por ojo. Así nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos. No, no. Hay que atender las causas. La paz es fruto de la justicia. No les gusta. No me importa. Que no les guste cuando digo abrazos, no balazos. Y hoy el pueblo salvadoreño puede ratificar que sí se puede. Nayib Bukele convirtió al país más peligroso del mundo en uno de los más seguros en un corto tiempo. Casi en todos los rincones del mundo se reconoce que El Salvador está viviendo una transformación. Y es curioso que uno de los países que tiene uno de los mayores problemas de seguridad haya tomado esta postura. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! El narcotráfico debe estar bastante contento con el presidente actual, que llama a darse abrazos en lugar de balazos. Bukele hizo lo contrario. O sea, desde el punto de vista de la seguridad, lo que ha hecho Bukele es magnífico. Un país que tiene un enorme problema de inseguridad como México. Tiene que combatir el crimen porque los principales perjudicados siempre es el pueblo. De los 2.471 municipios en México, 1.198 de ellos tienen presencia de alguna organización delictiva, cubriendo el 81% del territorio nacional. Pero el punto es que su gobierno no ha podido proteger la vida de los mexicanos. No, estamos protegiéndolos. No con esas cifras, señor presidente, con todo respeto. ¡Ya nos exhibiste! Y enviarle este mensaje a los delincuentes es simplemente garantizarles su tranquilidad mientras el pueblo sigue sufriendo. Los azotes del crimen. ¿Nosotros qué hacemos aquí? ¿Por qué hemos podido enfrentar el grave problema de la iglesia? Sin violar derechos humanos. Estamos atendiendo a los jóvenes que no eran atendidos. ¿Sabes? En ese pensamiento reaccionario, autoritario, se llegó a acuñar la frase de Ninis para hablar de los jóvenes que no estudian, que no trabajan, como si fuese culpa de ellos. Si bien crear oportunidades para los jóvenes es algo que todos apoyaríamos y estaríamos de acuerdo. Esta ha sido la principal excusa que han utilizado para argumentar que su modelo de seguridad funciona. Pero la pregunta ante eso, es que si los narcotraficantes, los ICA, los grandes millonarios del crimen, dejarán de delinquir si el gobierno hace estos proyectos. Nosotros nada más, con un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde al joven que no tiene posibilidad de estudiar y no tiene empleo, se le da trabajo. Como aprendiz, trabaja formándose en una tienda, en un taller, en una empresa, en el campo, en la ciudad. Esto no funciona así. Hay que salir a capturar a los criminales, a los cabecillas, encerrarlo. Y después que estén tras la red, comenzar a trabajar con las nuevas generaciones. Las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo. Esta filosofía de los abrazos, no balazos, significa la concesión del territorio nacional a los grupos de la delincuencia. Pero no se puede pretender que con crear más escuelas, que con darle trabajo a los jóvenes, estos grandes millonarios dejarán su negocio y dejarán de quitar vida, de vender sustancias, de imponerse a la fuerza y de acabar con quien se intromete en su camino. Otro de los argumentos más utilizados por quienes defienden estos modelos políticos permisivos, es que El Salvador es un país muy pequeño, y que claro, es mucho más fácil acabar con los delincuentes. Pero mi respuesta ante esto, es que si se supone que El Salvador es un país muy pequeño, y se tuvieron que hacer medidas de seguridad bastante grandes, sacar a los militares a las calles a patrullar, cercar las zonas que estaban sometidas por el crimen, y mandar a los policías a buscarlos casa por casa, equipar a la policía, tener una estrategia bastante elaborada. Y se supone que en El Salvador se tuvo que hacer todo esto. ¿Cómo es posible que en un país mucho más grande, con un problema mucho más grande, se esté haciendo mucho menos que esto? Ante un problema mucho mayor, se debería hacer algo mucho más grande. Y la verdad que lo que parece, es que no tienen la voluntad de acabar con el crimen. No, 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 acá hay que proteger en primer lugar los derechos humanos de las víctimas inocentes. Y hay que ir con toda la fuerza de la ley, contra los bi***** de los derechos humanos, los criminales organizados. Entonces, desde ese punto de vista, Bukele es un ejemplo. Además, es un ejemplo político porque tiene el 92,5% de la aceptación de su propio pueblo. Es el gobernante de América con mayor popularidad. O sea, es la democracia más perfecta de la región. Porque la representación es la más plena de la región. Así de simple. El presidente mexicano no solo ha dado respuestas bastante cuestionables en el pasado, sino que hay informaciones que lo vinculan con el narco. Algo que respondería porque ha decidido tomar estas medidas tan blandas contra los criminales. ¿Por qué el gobernante no aplasta el crimen organizado? ¿Es por un problema de recursos? ¿Es un problema de tecnología militar? No, es un tema de voluntad. ¿Complicidad? Complicidad. Y eso es lo que él, eso es lo que te muestra Bukele. Que al final era un tema de voluntad política. Es por esto que la mayoría de los delincuentes tienen tantos beneficios en las prisiones. Son capturados y los vuelven a liberar. Y lo peor de todo es que mientras no llegue un gobierno que le ponga un alto a todo esto, el problema crecerá cada vez más. Y esta no es cuestión de crear más escuelas, de conseguirle trabajo a los jóvenes. Porque el cáncer de narcotráfico ya está instalado allí. Y este es un problema que genera tanto dinero que es capaz de comprar hasta los políticos. Por lo que cuando vemos políticos que no hacen nada en contra de ellos, es muy fácil sospechar que es lo que está sucediendo. Y que quede claro, es muy importante crear más escuelas, crear más oportunidades para los jóvenes. Pero mientras no se haga justicia y se salga a capturar a quienes le han hecho daño al pueblo. Ese problema lo único que hará es crecer. Si no pregúntenle a los salvadoreños que estuvieron por décadas bajo el azote de los pandilleros, quienes también estuvieron aliados con la política. Es por esto que con la llegada de Nayib Bukele, con el gran cambio que ha dado este pequeño país, el pueblo salvadoreño se encuentra agradecido. Y lo demostraron claramente en las recientes elecciones. Hoy Nayib Bukele es un presidente que es aclamado por todas las personas que queremos que en nuestros países se haga justicia. Y es precisamente porque ha demostrado con hechos y resultados que es posible dar un gran cambio. Algo que no han demostrado la mayoría de los políticos que quieren seguir defendiendo ese modelo blando. Que lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Y la pregunta es ustedes que opinan, que opinan del modelo Bukele, se debería implementar en sus países. Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Y ya saben mi gente si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscríbanse, activen las notificaciones. Yo soy Gao y nos vemos en el próximo video.